Todos estamos, creo que en una instancia de mucha alegría de volver a Córdoba. Bueno, Córdoba, siempre digo que es un lugar que culturalmente tiene como su microclima, su propia identidad, su música, su estilo, su humor, su fiesta. Así que siempre es una fiesta, valga la redundancia, para nosotros ir para allá. Hay una canción con una impronta muy de años 20. Esa fue hecha antes de la pandemia y se llama, en inglés, se llama The Available Twenties. En realidad es como decir los disponibles veintes. Me disparó eso, fue preguntarme, uy, se vienen los años veintes de vuelta, ¿viste? ¿Cómo fueron los años locos hace 100 años, no? Que estábamos entre guerras, había prohibición del alcohol, ¿viste? Había como muchas cosas, había muchas fiestas también, como prohibiciones y fiestas. Y de algún modo 100 años después estamos viviendo algo parecido. Lo llamé a Cachorro López y encontré, bueno, una cuestión maravillosa en él, porque es un gran productor. Todo esto es una canción con el gran David Le Bon. Esa canción fue también súper importante para mí, porque fue trabajar con un ídolo y encontrar una canción que tenía que ver con el momento. que se llama Todo Esto, y decir, bueno, cuando todo esto se acabe, te voy a abrazar, te voy a pisar, te voy a amar, te voy a contarle la vuelta a lo importante de la vida, ¿no? Cuando todo esto se acabe. Y también hay otra canción muy interesante entre tus últimos trabajos, que es Pobre Millonario. Vos naciste en Alaska. Esa es una canción dedicada a Donald Trump. Es una canción que sí, se lo dediqué a Trump, de algún modo el pobre millonario, ¿no? El pobre tipo que no se da cuenta que él se va armando como un muro, ¿no? Se va encerrando él solito. Yo sigo de cerca un poco la grieta yanqui, como le digo yo, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de nuestra grieta, pero es un poroto al lado de la grieta de allá. ¿Quién te gusta? ¿De los cuarteteros? ¿O tenés alguna canción de cuarteto que te guste mucho? Desde siempre, de la Mona a Rodrigo, a muchas figuras de la música cordobesa, los caligaris, también rozando el rock. El cordobés es muy performer, y eso a mí me encanta, ¿viste? La conexión que tiene el cordobés con el baile, yo me identifico mucho, porque yo siempre digo, hay tres patas, para un buen disco o para un buen show, que es llevar a una emoción, llevar a algún tipo de pensamiento o reflexión a la persona que te está escuchando, y mover la patita, el baile, ¿viste? Chupito, 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 chupito.